¿Cuáles son las temáticas que usted abordan? ¿Y alguna de sus producciones publicadas en ese canal ha sido premiada o reconocida? ¿Cuál fue el criterio de selección que usted tuvo para incorporarlos a ese documental? Bueno, seleccionamos a siete casos de represión que habían salido ese último año, que habían denunciado su PEL y a varios abogados que manifestaban su punto de vista del derecho. En ese documental es donde dice la policía que sale Josefa, se va en edad. ¿Usted la conoce? Sí. ¿En condición de que participó Josefa en ese documental? ¿En condición de víctima? Participó en condición de aceptada por una acusación de enaltecimiento del terrorismo, como estoy siendo acusado yo ahora mismo, de la que fue asuelta. Y bueno, también como madre de tres represalias políticos. En esa entrevista, bueno, las manifestaciones que ella hace en esa entrevista, ¿las ha hecho en algún medio de comunicación más? Sí. La misma declaración que prestó en mi entrevista, pues, la manifestación en el programa de televisión, en el informe semanal de televisión española, en el programa del ocaso de Lograpo, y también en el periódico El Mundo. En el vídeo, que también me aparecen las diligencias policiales, tercer aniversario del exterminio de Isabel Aparicio. ¿Sabe usted quién era Isabel Aparicio? Sí. ¿Quién era? Era una militante obrera y comunista. Dice, luego de leer textualmente la frase, ahora ha muerto en prisión este insuperable comunista, esta militante obrera, que ha dado hasta su último aliento de vida en pro de la lucha obrera y popular. ¿Estas palabras son suyas? No, estas palabras son extraídas de una carta de su compañero sentimental, Manuel Arango, que escribió esa carta pocos días después de conocer el fallecimiento de Isabel Aparicio en prisión. Y bueno, yo cojo ese fragmento y lo pongo tal y la suscribo. ¿Qué quiere decir usted cuando titula el vídeo de que Isabel Aparicio fue exterminada? ¿Qué quiere decir usted con eso? Bueno, quiero decir que Isabel Aparicio tenía diferentes problemas sanitarios que no fueron atendidos, creo que de forma intencionada, en prisión, y que eso provocó su muerte. ¿Y cuando ella falleció, recuerda usted que dolencias tenía en prisión? Sí, tenía artrosia degenerativa, osteoporosis, sinusitis crónica, hernia de disco, problemas respiratorios. ¿Cree usted que instituciones penitenciarias hizo una correcta gestión de esas enfermedades? Creo que no y por eso murió, tal, creo que la prueba está ahí. O sea que, digamos, usted ve una intencionalidad del sistema penitenciario en la muerte de Isabel Aparicio. ¿Le ha generado usted algún sentimiento del fallecimiento de esta persona? Creo que, como a cualquier persona que tenga un poco de humanidad, genera sentimiento y dolor. Que debido a sus enfermedades, usted entiende que debía ser liberada. Sí, creo que según el código penal, un preso que está enfermo y necesita recuperarse sanitariamente, tiene que estar en libertad para poder recuperarse de sus problemas. En relación al vídeo, Somos y mereció la pena, que son dos poemas de Manuel Pérez Martínez. Es el secretario general del Partido Comunista Reconstituido. ¿Tiene usted conocimiento de si lo Manuel le pesa alguna prohibición relativa a no difundir poemas o producciones artísticas suyas? No, es más, ha tenido exposiciones en locales públicos del Ayuntamiento de Madrid, como la Asociación Vecinal Montamarta. ¿Tiene usted conocimiento de si alguna de esas producciones ha sido secuestrada por orden judicial o por cualquier otra autoridad? ¿Y cree usted que estos poemas tienen relevancia artística? Sí, yo creo que sus versos manifiestan mucha fuerza y que son comparables a los versos que puede escribir Miguel Hernández o otros poetas. En los vídeos relativos a las apariciones de don Juan Manuel Olarieta Alberdi, ¿usted sabe quién es? Sí, es un abogado. Aparte de esta procesión, ¿tiene conocimiento de otras actividades o publicaciones de don Juan Manuel? Sí, Juan Manuel tiene varias publicaciones aboradas por la Universidad Complutense de Madrid y varios artículos. Uno de ellos recibió el premio por el Colegio de Abogados. Don Juan Manuel, ¿sabe usted si aparte de sus apariciones en el canal que usted administra, ha aparecido en algún otro medio de comunicación expresando opiniones? Sí, ha aparecido en HispanTV, en RT Televisión, en Sputnik News y varios medios de comunicación internacional. ¿Tiene usted conocimiento de si existe alguna orden judicial relativa a la prohibición de difundir artículos, charlas, libros publicados por don Juan Manuel? No. ¿Le ha hecho la plataforma YouTube alguna advertencia de contenido inapropiado? No. ¿Tiene usted conocimiento de si a don Juan Manuel le pesa alguna prohibición de ejercer defensa de personas imputadas por delitos de terrorismo? Bueno, en el vídeo, homenaje a Juan José Crespo Galende, ¿sabe cuál le digo? Sí. Ese vídeo, ¿sabe usted cuándo fue grabado? Sí, bueno, no lo sé exactamente, pero según la fecha de cámara, fue en el 2004. ¿Fue grabado por usted ese vídeo? No. ¿Don Juan José Crespo Galende, ¿sabe usted cuándo murió? Sí, murió en 1981, en un huelga de hambre en Madrid. ¿En una prisión de Madrid? En una prisión de Madrid. Y regresé a una huelga de hambre. ¿Qué edad tenía usted cuando lo falleció? Yo no había nacido. ¿Cree usted que, digamos, ese vídeo tiene relevancia audiovisual o relevancia artística? ¿Cree que debe ser de acceso público? Sí, yo creo que es un material de archivo que refleja una parte de la historia de España, un hecho histórico, un acontecimiento que tiene que estar ahí, porque creo que es necesario no olvidar nuestro pasado, nuestra historia, y porque si lo olvidamos puede ser peligroso para nuestro conocimiento del futuro. En el vídeo, Aznar y Felipe González, con presos políticos no hay democracia. Estas son palabras extraídas del discurso de los dos expresidentes, ¿verdad? ¿Este vídeo está editado por usted? Sí. ¿Está usted de acuerdo con las palabras de los expresidentes Aznar y Felipe González? Sí, totalmente. Pero, ¿esas palabras se refieren a las personas que usted cita en ese vídeo? Bueno, esas palabras las realizan concretamente en un acto en Venezuela, pero utilizan un carácter global y pueden ser a ellos mismos en su intervención, las declaran como pueden ser para todos los países del mundo. ¿Y entiende usted que esas palabras serían aplicables a las personas que aparecen en su producción? Sí. ¿Por qué? Bueno, esas palabras las realizan para el opositor político de Venezuela, Leopoldo López, que tiene una condena en Venezuela muy similar a la que tienen las personas que aparecen en ese vídeo. Entonces creo que es exactamente la misma condena, aunque las diferencias que pueden existir, porque las comparaciones siempre son malas, pero a nivel jurídico la condena que tienen es la misma en ambos países, porque son aplicables. En el videoclip, mito, balazos líricos. ¿Sabe usted quién es la persona que aparece en ese vídeo? ¿Ha realizado usted este videoclip? Sí. ¿Y es el autor de las letras? No. ¿Y qué temática tiene esta canción? Bueno, esa canción habla de cómo hay muchos raperos que realizan un rap banal que no tiene implicación social y no busca una mejora en las condiciones sociales y él, un poco en su letra, pues busca concienciar un poco a esa gente a preocuparse un poco en la sociedad y los problemas que vivimos hoy día. Esa queja de los desahucios, de los recortes, de la falta de trabajo, de varias problemáticas que en los últimos años han visto bastante fuertes. ¿Y cree usted que hay algún contenido prohibido que deba ser censurado en esta canción? En la entrevista a José Balmón Castel. ¿Conoce usted a don José? Sí. ¿Quién es don José? Don José es un militante que ha estado preso durante, creo que unos 20 años en prisión. ¿Sabe usted si don José ha cumplido todas sus condenas? Sí, lo he cumplido todas, el último día. ¿Ha salido de prisión hace mucho tiempo, hace poco? Hace bastante tiempo. ¿Qué temas abordó usted en esa entrevista? Bueno, en esa entrevista abordamos temas históricos, sobre todo, un poco lo que significó la transición, lo que significó la lucha contra el franquismo, cómo fue la izquierda en ese momento, cómo fueron las diferentes tendencias que surgieron dentro de la izquierda y las diferentes posiciones que tomaban con respecto a los cambios que podían provocarse en España en un futuro. ¿Hace algún alegato, don José, de que hay que matar a alguien o hay que poner bombas o hay que fusilar o algún acto de exaltación de alguno de los atentados cometidos o adjudicados o desgrato? No, en ninguno de mis vídeos se hace ningún tipo de exaltación de él y se habla de esos temas. Y esto ya un poco en relación a, no solamente a esta entrevista, sino a cualquiera de las que puedan estar en su canal, ¿no? ¿Cuándo está entrevista a alguien, solicita al entrevistado o es normal en la profesión que usted tiene que no se expresen determinadas ideas? No, yo creo que lo normal cuando entrevistas a una persona es darle la libertad de expresarse libremente. Yo como cámaras y como entrevistado me dedico simplemente a afirmar y a reflejar un poco lo que esa persona da a su testimonio. Entonces, según usted, ¿tiene relevancia documental el testimonio de don José? Sí, creo que tiene una importancia documental por el periodo histórico de lo que ha vivido, después por las condiciones carcelarias en las que ha estado, creo que tiene una relevancia bastante importante a nivel histórico, social y tal. Gracias. Gracias.